La Pascua del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu Vamos a participar en esta Santa Misa con fe y devoción Delante de Dios reconozcamos nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y entre ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Vamos a pedir en esta Santa Misa Por ustedes, sus familias y necesidades Por el eterno descanso de Ignacio Arnoldo Sarabia Uriarte De Jesús Ernesto Madero Hoy que cumple dos meses Que ha partido a la casa de Dios De Manuel Medina Reyes Manuel Bishop Chávez en su cuarto día de novenario Lamberto Galavís Beltrán Francisco Quintero López en su quinto día de novenario Mario Camelo Arredondo En su día 27 de Misas Gregorianas El doctor Arturo Soto Vega Jesús Manuel Ávila Beltrán Por la salud de Florina Aceves Chávez Familia Chávez Díaz El doctor Diego Gómez El doctor Juan Manuel Salazar Leiva Carlota Tarriba Rojo El niño Valentín González Zayda Guadalupe Mendoza Fausto Sovampo Rosado Descienda sobre nosotros Señor La fuerza de tu Espíritu Santo Para que podamos cumplir fielmente tu voluntad Y manifestarla con una vida santa Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Mientras Apolo estaba en Corinto Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia Y bajó a Éfeso Encontró allí a unos discípulos y les preguntó ¿Han recibido el Espíritu Santo? Cuando abrazaron la fe Ellos respondieron Ni siquiera hemos oído decir Que exista el Espíritu Santo Pablo replicó Entonces ¿Qué bautismo han recibido? Ellos respondieron El bautismo de Juan Pablo les dijo Juan bautizó Con un bautismo de arrepentimiento Pero advirtiendo al pueblo Que debían creer en aquel Que vendría después de él Esto es en Jesús Al oír esto Los discípulos fueron bautizados En el nombre del Señor Jesús Y cuando Pablo les impuso las manos Descendió el Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en lenguas desconocidas Y a profetizar Eran en total Unos doce hombres Durante los tres meses siguientes Pablo frecuentó la sinagoga Y habló con toda libertad Disputando acerca del reino de Dios Y tratando de convencerlos Palabra de Dios Te alabamos Señor Cantemos a Dios Un canto de alabanza Aleluya Cantemos a Dios Un canto de alabanza Aleluya Cuando el Señor actúa Sus enemigos se dispersan Y huyen ante su faz los que lo odian Cual se disipa el humo Se disipan como la acera se derrite al fuego Así ante Dios Perecen los malvados Cantemos a Dios Un canto de alabanza Aleluya Ante el Señor su Dios Gocen los justos Y salten de alegría Entonen alabanzas a su nombre En honor del Señor Toquen la cítara Cantemos a Dios Un canto de alabanza Un canto de alabanza Aleluya Porque el Señor Desde su templo santo A huérfanos y viudas Da asausilio Él fue quien dio A los desvalidos casa Libertad y riqueza A los cautivos Cantemos a Dios Cantemos a Dios Un canto de alabanza Aleluya Nos ponemos de pie Aleluya 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 Si han resucitado Con Cristo Busquen las cosas Del cielo Donde está Cristo Sentado A la derecha De Dios Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Del santo evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Los discípulos Le dijeron a Jesús Ahora si nos estás Hablando claro Y no en parábolas Ahora si estamos Convencidos De que lo sabes todo Y no necesitas Que nadie te pregunte Por eso creemos Que has venido De Dios Les contestó Jesús De veras creen Pues miren Que viene la hora Más aún ya llegó En que se van A dispersar Cada uno Por su lado Y me dejarán solo Sin embargo No estaré solo Porque el Padre Está conmigo Les he dicho Estas cosas Para que tengan Paz en mí En el mundo Tendrán tribulaciones Pero tengan valor Pero tengan valor Porque yo He vencido Al mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pueden sentarse un momentito Muy queridos hermanos Es muy hermoso Poder contemplar Como el apóstol San Pablo Y tantos hermanos Nuestros Misioneros Predicadores Que se dedican A la evangelización No se dan Por vencidos Y buscan De muchas maneras Hacer llegar El mensaje De Dios A los demás Tocando A la puerta De su casa Poniéndose En una plaza Realizando Obras de caridad Teniendo Esa cercanía Y ese contacto Con las familias Es muy hermosa La labor De muchos misioneros A lo largo de la historia Que no solamente Se han preocupado Por el bienestar Espiritual Por el aprendizaje De la fe De los pueblos Que visitan Sino que además Comparten Sus dones Como aquellos Que enseñan A trabajar La tierra Con nuevos sistemas De agricultura Como aquellos Que enseñan Un oficio O un arte A tocar Instrumentos musicales A cantar En fin La educación Que también ha sido Parte muy importante En la obra De la evangelización Y nosotros Entonces Nos motivamos Para que algo Tan importante Como es El anuncio De Dios El anuncio Del reino De los cielos Pueda llegar A más personas Pero a veces Decimos Cómo puedo Hacerle yo Cómo puedo Compartir Lo que he recibido A veces Me da miedo A veces No me animo A veces Me da pena Me da vergüenza Pero todas Y también Y también Poniendo en práctica Su creatividad Su inteligencia Su destreza Y al mismo tiempo Su docilidad A lo que Dios Les va inspirando Entonces Han evangelizado De muchas maneras En estos días Muchos hermanos Nuestros Se han unido En oración En estos días También Han surgido Formas Muy hermosas De compartir El evangelio A través De un Concierto A través De la hora Santa A través De temas A través De diálogos De muchas maneras Entonces Nosotros Hemos recibido Al Señor Y hoy queremos Pedirle a Dios Que siga creciendo En nosotros Ese anhelo Por llevarlo A los demás Que siga Acrescentando En nosotros Esas ganas Y ese Impulso Para compartir Lo más grande Que nosotros Podemos Ofrecerle A alguien Que es Compartirle A Dios Y que esa Persona O esas Personas Se queden Con Dios Se conviertan En discípulos De Dios Se conviertan En amigos De Dios Porque no hay Nada más Hermoso Que acercar A alguien A la vida De la gracia A la vida Del Espíritu No hay nada Más hermoso Que acercar A alguien Al encuentro Con el Señor Por eso Vamos a continuar Nuestra Santa Misa Pidiéndole a Dios Que nos dé Su Espíritu Y que nos Impulsa A seguir adelante En esta obra De la evangelización En la que Siempre tendrán Su lugar Privilegiado Nuestros hermanos Enfermos Y los más Necesitados Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro afán Como el trigo De los campos Bajo el signo De la cruz Se transforme Nuestras vidas En el cuerpo De Jesús Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trato Y nuestro afán Oren hermanos Para que este Sacrificio Mío Y también De ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba De tus manos Este sacrificio Para el avance Gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Que este sacrificio Inmaculado Nos purifique Señor Y fortalezca Nuestros corazones Con el poder divino De tu gracia Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Quien después De resucitar Se apareció Visiblemente A todos Sus discípulos Y ante sus ojos Se elevó Al cielo Para hacernos Participar De su divinidad Por eso Con esta fusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda De alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito El que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Enviando sobre ellos Tu espíritu De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos Haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Jonás Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate de tus hijos Jesús Ernesto Madero Ignacio Arnoldo Sarabia Uriarte Manuel Medina Reyes Manuel Bishop Chávez Lamberto Galavis Beltrán Francisco Quintero López Mario Camelo Redondo Doctor Arturo Soto Vega Jesús Manuel Ávila Beltrán A quienes llamaste De este mundo A tu presencia Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro De misericordia De todos nosotros De los sacerdotes Joel Chaira Córdoba Y David Beltrán De Florina Aceves Chávez La familia Chávez Díaz El doctor Diego Gómez El doctor Juan Manuel Salazar Leiva Carlota Tarriba Rojo El niño Valentín González Zayda Guadalupe Mendoza Fausto Sobán Forrosado Y así Con la Virgen María Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que Ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Salvador Señor Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Dense fraternalmente La paz Ordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Este es el cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Comunión espiritual Yo creo Jesús mío Que está real Y verdaderamente presente En el santísimo Sacramento del altar Te amo Y te adoro Sobre todas las cosas Deseo recibirte En estos momentos Ya que no puedo Serlo sacramentalmente Ven por lo menos Espiritualmente A mi corazón El cuerpo Y la sangre de Cristo Me guarden Para la vida eterna Amén Y la sangre de Cristo Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno todo a ti No permita Señor que jamás me separe de ti Amén Como alimento Gusta dime cuan bueno es el Señor Oremos Señor muéstrate benigno con tu pueblo ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales Hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva Por Jesucristo nuestro Señor Amén Santísima Virgen de Guadalupe Madre del verdadero Dios por quien se vive En estos momentos como San Juan Diego Sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor Te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti Te consagramos nuestros pueblos especialmente a tus hijos más vulnerables Los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad Acudimos a tu inmaculado corazón Emploramos tu intercesión Alcánzanos de tu hijo la salud y la esperanza Que nuestro temor se transforme en alegría Que en medio de la tormenta tu hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia Santísima Virgen María Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe Estre de la evangelización renovada Primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos Sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran Sé caricia maternal que conforta a los enfermos Sé compañía de los profesionales de la salud que los cuidan Y para todos nosotros, Madre Sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontremos seguridad De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús tu Hijo Que viví reina por los siglos de los siglos El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén En el nombre del Señor pueden ir en paz Demos gracias a Dios Yo lo resucitaré Yo lo resucitaré Yo lo resucitaré En el día final Yo lo resucitaré Yo lo resucito Yo lo resucitaré